Voy a explicaros brevemente lo que es la propuesta que llevamos al pleno de este viernes, una de las propuestas que es relacionada con el establecimiento de una tasa COVID a nivel europeo, que sería gestionada por los Estados, dado que de manera coordinada a nivel de la Unión Europea, dado que la propia Unión no se dedica a la gestión de tributos. ¿De acuerdo? Pues se habla de tasa COVID a nivel de organización de los Estados para su ejercicio. Bueno, la crisis sanitaria y socioeconómica derivada del COVID-19, pues hace que los ayuntamientos también, pero en general los Estados, pues tengan escasa capacidad económica para afrontar estos graves problemas y urgentes. En el caso de los ayuntamientos, al ser la entidad más cercana a los ciudadanos y ciudadanas, pues se ha tenido que movilizar mucho recurso público para hacer frente a esa necesidad. Y consta fundamentalmente de inversiones y otras prestaciones de servicios que han visto cómo devaluaban su calidad. Además, los últimos años, las normas de estabilidad presupuestaria, pues provocaron recortes y limitaron la capacidad de contratación de personal. Y eso hace que los ayuntamientos especialmente estén en una situación más delicada para afrontar esta nueva crisis que ha venido además de una manera muy seguida. Los ayuntamientos, como decía, pues carecen de todo el personal necesario y los recursos necesarios, también económicos, para hacer frente a este complicado panorama. Complicado panorama en el que consideremos, además, que es necesario el aumento del gasto público que soportan los ayuntamientos para poder hacer frente a las situaciones de riesgo de exclusión y necesidades de equipos de protección, etc. Además, esto sucede en un contexto en el que los ingresos cobrados por tasas impuestos se disminuyen, dado que en algunos casos se han quitado y, por otro lado, pues la reducción de la actividad o de la inercia económica, pues hace que estos ingresos de manera natural a la actividad, pues hagan que el ayuntamiento, que los ayuntamientos tengan menos recaudación. Por eso planteamos esta propuesta en estos términos. Consideramos que los ayuntamientos deben de contar con la financiación adecuada y suficiente para poder prestar los servicios que les son propios de competencia, pero también esta grave situación por la que está atravesando el conjunto de la humanidad, pero en concreto, pues el Ayuntamiento de Teruelo y los ayuntamientos del Estado español. Consideramos que el Gobierno de España tiene que estar a las alturas de las circunstancias y proponer una ambiciosa reforma fiscal que sea progresiva y solidaria, que permita aumentar ingresos para un reparto justo y aumento de ese gasto. En 2008, la crisis derivada de 2008, que ha venido coleando los últimos años hasta la recuperación, se apostó por socializar las pérdidas y hacer políticas regresivas y de recortes que además han hecho que todas las ayudas que se dieron a la banca no se hayan recuperado y además tampoco se ha hecho que las rentas más altas o las empresas con mayores beneficios aporten en la medida de que lo hicieron el común de los mortales, de los trabajadores y trabajadoras. Consideramos que hay que buscar para salir de esta nueva crisis provocada por el COVID y de emergencia sanitaria, unas fórmulas diferentes a los recortes de 2008 y sucesivos años. Consideramos que multinacionales y grandes fortunas tienen que hacer un esfuerzo para contribuir a esta recuperación y por eso proponemos esta tasa organizada a nivel europeo que estaría gestionada por los Estados. Por otro lado, en la Unión Europea se estima que se pierde un billón de euros al año en recaudación por evasión y elusión fiscal y eso sería aproximadamente de manera anual el PIB del Reino de España. La inmensa mayoría de la población cumple con sus obligaciones fiscales y tributarias, fundamentalmente que se recaudan en España por las rentas de trabajo y los impuestos directos al consumo y son estas personas, estos contribuyentes, esta inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras asalariadas las que sostienen los ingresos gruesos del Estado. Aumentar estos ingresos del Estado aumentaría también a los municipios, dado que los ayuntamientos se financian fundamentalmente por la recaudación en la participación de los ingresos del Estado y en menor medida de las comunidades autónomas. Estas medidas forman paliar las inmediatas necesidades de financiación de los ayuntamientos y de los gobiernos europeos en general para que se pueda hacer frente a las consecuencias más agudas de la pandemia.